Con este acto teatral sobre la vida de Juan Sobrarias, con la participación de toda la comunidad educativa y bajo la tutela de Juan Pablo y de Isebel, culminamos la celebración del décimo aniversario de nuestro colegio. Hoy es un día muy especial para nuestro colegio. Cumplimos ya diez años. El tiempo pasa muy rápido. Lo decimos porque parece que fue ayer cuando el cláusula de profesores del colegio, en su primer año de funcionamiento, con la colaboración de Lampa y de algunos alumnos, promovieron e hicieron realidad un cómic sobre la figura histórica de Juan Sobrarias. Muy poco después, un grupo de madres y padres del colegio deciden organizar y poner en escena una representación teatral sobre el humanista alcañizano. Este patio del colegio, entonces más pequeño, y posteriormente la plaza de los Almudines, serán testigos directos del éxito de esta empresa teatral. La orden religiosa de Calatrava tuvo gran poder e influencia en esta villa y en sus territorios colindantes. La huella más importante que nos han dejado es este magnífico castillo que corona la ciudad. Antonio de Negrija y Juan Sobrarias pasean tranquilamente entre clase y clase. Mira qué bellas sedas tengo para vender, recién traídas de China, pero tengo que guardar una parte para pagar los impuestos. Alessandro, lo mismo me pasa a mí con todas estas especias traídas de las Indias Orientales. Qué poco respeto por la cultura y el conocimiento. Que además supieran que percibimos una pequeña renta que apenas nos llega para vivir... Entrenable Juan, no puedo estar más de acuerdo contigo. Los italianos, con los que he convivido mucho más tiempo que tú, expresan lo que tú sientes ahora de la siguiente manera. ¡Por Camiselle! Durante su estancia en Italia, Juan Sobrarias escribió abundante poesía. Las obras más importantes de esta etapa de su vida fueron Himno a San Clemente, en honor a ese venerado santo de la Iglesia, y Poema a la muerte de Serafino Aquilano, un insigne poeta italiano de la época. Yo, Juan Sobrarias II, juro por mi honor ser por siempre valiente, leal y cortés, y proteger a los indefensos y luchar contra los enemigos de la corona que representáis.